a la diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México y ahora aspirante también a la candidatura por la alcaldía de la capital por el Partido Verde, Sonia Mendoza Díaz, ¿Cómo estás, Sonia? Muy bien, muchas gracias, como siempre me da muchísimo gusto estar aquí contigo y poder saludar a todos los televidentes. A nosotros también nos da muchísimo gusto recibirte y más en esta contienda. Platícanos cómo va y cómo es que llegas tú precisamente a esta contienda. Habíamos platicado contigo antes y nos decías que no que no ibas a buscar al menos a algo y bueno ahora vas por la alcaldía de la capital. Sí, pues mira, muy contenta de hecho de participar en este proceso interno del Partido Verde con miras a obtener la candidatura a la alcaldía de la capital. Comentarte que pues a partir del diecisiete que inició la precampaña estamos muy contentos de el buen recibimiento que hemos tenido de la militancia del Partido Verde, de ciudadanos inclusive que se han acercado a a hacer algunas propuestas, hacer algunas peticiones. Hemos caminado ya casi prácticamente veinte días y la verdad Adrián hemos encontrado muy buena respuesta, muy contentos, hemos estado escuchando, pero también anotando puntualmente lo que los ciudadanos y los militantes están ansiosos de que se pueda resolver en San Luis Potosí. Tenemos mucha problemática, pero al final del día creo que podrá podría armarse un muy buen plan de trabajo con miras a llegar a la presidencia municipal armado precisamente de lo que vengo escuchando en esta precampaña y muy de la mano de los ciudadanos. Justamente, ¿qué es lo que más has recibido por parte de la ciudadanía? Sé que no puede ser propuestas como tal en este periodo, sin embargo, si nos puedes hablar de las problemáticas que has encontrado en San Luis Potosí, hay muchos que dicen que hasta la capital casi casi está maldita, ¿no? Por por la por los grandes problemas que se tienen en la capital potosina. Así es. ¿Qué es lo más grave que has encontrado? ¿Qué es lo que has recopilado y qué te han dicho los ciudadanos? Mira, yo creo que son cuatro temas los más importantes que ven toda la militancia y los ciudadanos como problemática en San Luis Potosí. La primera es precisamente el tema del desabasto de agua, que tú sabes que en la mayoría de las colonias, y no es que en toda la capital, tenemos un desabasto total del tema de servicio de agua potable. Y bueno, los ciudadanos están preocupados porque además de que de ser un derecho humano, que estaríamos obligados o estaría la alcaldía a dárselo, creo que eso es lo que les les está ahorita, pues causando muchos problemas en su vida diaria. El otro tema es la la inseguridad, los ciudadanos se quejan mucho de que no hay vigilancia, este, en las colonias, no hay las casetas que se utilizaban antes, las colonias no están, la policía no está presente, hay una ausencia total y descuido de parte de quien está en el gobierno en ese rubro. Y bueno, otro tema que encontramos en todas las colonias donde está la militancia y los ciudadanos, es el tema de falta de servicios públicos primarios. Hay una total abandono en las colonias, hay un bacheo, digo, hay muchos baches en toda la ciudad. Bueno, hay calles que ya ni siquiera es bache, ya hay unas que parecen este, terracería. Tenemos en esto que tenemos recorriendo dos compañeros, se les han ponchado las llantas precisamente por caer en los baches, pero bueno, también falta agua, drenaje, alcantarillado, este, hay mucha tema y mucha preocupación por la drogadicción que impera a nuestros jóvenes, hay falta de espacios en áreas verdes para que los niños, los jóvenes puedan tener áreas de esparcimiento o involucrarlos en temas de prevención, como pues no sé, involucrarlos en temas de lectura, en temas de música, es decir, deporte, todo aquello que pueda alejarlos de las drogas. Y bueno, también el tema que hemos escuchado mucho de la ciudadanía es el tema de la movilidad, la movilidad y el crecimiento desorganizado que ha tenido en la ciudad y no mal planeado y bueno, también que genera caos vehicular o de transporte, sobre todo en horas picos. Sonia, la mayor parte de las problemáticas son históricas casi en San Luis Potosí, hay algunas digamos que se han agudizado lamentablemente, no sé si por la falta de acción de los gobiernos o porque de plano nos rebasó el crecimiento que ha tenido San Luis Potosí. ¿Se pueden solucionar? Mira, yo creo que lo que falta. Yo porque, a final de cuentas, como presidentes municipales, tres años son tres años. Es poco y ya que cada que llega un presidente municipal, ni siquiera se asegura de de ver, a lo mejor, bueno, esto estaba caminando, a lo mejor podemos perfeccionarlo, pero pareciera que todo tiene que desaparecer del anterior. Mira, yo creo que hay dos cosas, primero que yo creo que llegando a una presidencia municipal se tiene que dar continuidad a lo que se está haciendo bien, eso sí, más allá de colores partidarios o de políticos, tiene que darse seguimiento porque el beneficio es el ciudadano y lo que se invirtió en esos programas o en los sistemas, pues es el dinero del ciudadano. Entonces, sí, soy de la idea de que si algo se hizo bien hay que dar la continuidad. Pero la otra que yo veo, Adrián, que es el problema principal, es que no hay planeación. Es decir, cada presidente municipal llega nada más con miras cortas, tienes que llegar muy planificado, por eso siempre he hablado de una planeación efectiva. Es decir, tenemos que conocer, llegando a la presidencia, conocer los problemas que ya te mencioné y desde este momento ya buscar una solución, pero no una solución que sea para tres años, porque esos son mejoralitos y como tú bien dices, no resuelven la problemática, solo la, en algunos casos la minoran, pero a largo plazo va creciendo. Claro, empeora. Empeora totalmente. Ya vimos el tema del agua y la movilidad que tú mencionas ahorita. Totalmente. Son temas que pareciera que no nos vamos a deshacer de ellos en poco tiempo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es planear con efectividad, pero a largo plazo. Y que yo creo que en tres años no es posible abatirlos, pero sí creo que se puede empezar a transformar. Mira, te pongo un ejemplo. El tema que también es muy complicado porque el tema del sistema de drenaje y agua potable en San Luis Potosí está colapsado. Los drenajes, de verdad, todas las colonias se quejan, llueve y se les sale el agua con heces fecales. Entonces, a ver, tenemos que empezar lo que se esté construyendo desde ahorita, hacerlo con buena, de buena calidad, que dure no un año, dos años, que como se hace de alguna manera en la actualidad, sino que que sea de duración a largo plazo y pueda irse abatiendo. Y lo que ya está, pues a planear muy bien cómo se puede ir cambiando el sistema. Y eso no lo vamos a lograr en tres años. Se tiene que hacer una planeación en todos los sentidos y sobre todo en estos cuatro problemas a largo plazo, que se le dé continuidad, no en solo un gobierno municipal, sino que sea algo que tenga que hacerse de manera permanente. Sonia, tú hacías luz a hacer el trabajo de tierra, el trabajo de recopilación. Lo hemos visto, tú fuiste ya candidata a la gubernatura de San Luis Potosí. ¿Ves diferente esta campaña a diferencia de aquel entonces en cuanto a las problemáticas que se tienen en San Luis Potosí? Fíjate que yo lo he escuchado mucho. La problemática es exactamente como tú la dices, en el dos mil quince que yo participé, la problemática ha sido la misma en San Luis Potosí, sobre todo en la capital, porque en el estado donde pues lo he recorrido muchas veces, ahí sigue también, pero ese es otro tema. En la capital los problemas siguen. Lo que ahora está pasando es que se han recrudecido, precisamente por esa falta de atención y de planeación que estamos, de la que estamos hablando. Yo creo que tenemos que empezar, de verdad, así lo digo, a empezar a planear cómo resolver, cómo iniciar a resolverlo, pero también pues yo he dicho que se necesitan los tres niveles de gobierno para algunos temas, como el tema de seguridad y de movilidad, sobre todo, y necesitamos el apoyo del gobierno del estado, que afortunadamente pues es del partido en que milito y que además hay una excelente relación con el gobernador para poder coadyuvar en la solución de estos problemas, no para ahorita, sino, vuelvo a insistir, a largo plazo, y que el trabajo coordinado entre los dos niveles de gobierno pueda hacer que las cosas sean, se reflejen más, pero además se beneficien de manera positiva todas las potosinas y los potosinos. En esta contienda interna van a ir con Morena, ves el apoyo también de Morena dentro de lo que pudiera ser, pues, quien quede candidato, que bueno, obviamente estás esperando que pueda ser tú, pero si ves el apoyo de Morena para, digamos, poder también mejorar las problemáticas que tienes en las potosinas. Mira, yo no sé, para los demás aspirantes, pero por lo menos con tu servidor hay muy buena comunicación. Con 30 años que tengo en política no me he peleado con nadie, yo soy amiga de todos los militantes, de todos los partidos políticos, afortunadamente, porque nosotros hacemos política de construcción, no de deconstrucción. Entonces, eso me ha permitido, pues, tener buena relación con todos y obviamente que yo he hablado con quienes aspiran de tanto de Morena como del Verde, con Gilman tengo una buena amistad a través de la Cámara de Diputados y con los demás, pues, siempre nos conocemos de hace mucho tiempo, Leonel ha expresado muy bien que, inclusive ha dicho que yo sería una excelente presidenta, yo reconozco en él su capacidad y su cualidad, lo apoyamos en la campaña pasada. Entonces, creo que nos reconocemos en cuanto a como políticos, nos reconocemos en cuanto a capacidades y yo no tengo duda que la coalición que vamos a encabezar estaría con Sonia Mendoza encabezándola totalmente unida y fortalecida. Claro, ahora al interior del Verde, ¿cómo ves las cosas? Va a haber una encuesta, tengo entendido, que es quien va a decidir quién gana esta contienda interna. Sí, mira, yo afortunadamente también con la militancia única, yo tengo apenas dos años y medio llegando, pues, también hay gente que me conoce de muchos años, se me han acercado liderazgos del Partido Verde, también hemos estado trabajando ya de la mano. Hay algunos expanistas que también se fueron contigo. Muchos, muchos expanistas y expristas, de hecho, tengo la fortuna, como ya lo dije, de tener grandes amistades, que hay gente que cree en lo que yo he encabezado y ha habido mucha suma de mucha gente que cree en un proyecto que encabezado por tu servidora y sí creo mucho en la construcción de acuerdos, en la construcción de transitar al final del día para poder llegar a buen puerto y en el Partido Verde, pues, también no tengo duda, tengo muy buena relación con la militancia, no tengo el arraigo que pudiese tener mi contrincante, pero saben, este, que yo soy una mujer comprometida, que soy una mujer muy institucional y también muy leal a donde yo trabajo y participo. Yo últimamente cada vez menos confío en las encuestas, pero lo son, dicen fotografías del momento. Hay algunas que han surgido que no parecieran muy, muy confiables, sin embargo, hablan de otros números que no son muy favorables para ti. ¿Tú cómo ves estas? Bueno, mira, más bien yo creo que no confío en las encuestas es qué tipo de encuestadoras, ¿sabes? Sí, digo, es que son de San Luis Potosí, ya todos sabemos de cómo. Vemos, vemos de todos, claro. Pero, pero mira, yo creo que, y te lo digo de buena, de buena, con buena información, o sea, tengo entendido que tanto Morena como el Partido Verde han hecho encuestas y obviamente yo sé que estoy muy bien posicionada, sé que encabezo las encuestas, este, de esta contienda y lo veo, y lo veo no nada más en las encuestas que tú bien dices, a veces no son tan confiables, pero lo veo en territorio, o sea, la suma de de gente. Claro, ya es diferente verlo en la calle. La percepción que tenemos quienes hacemos política es, se percibe, o sea, nosotros tenemos una percepción clara de quién va ganando y quién no, o sea, en este caso yo tengo la certeza de que si es una encuesta yo salgo triunfadora, de que si es una encuesta que van haciendo y que como van permeando una campaña, también la tengo clarísima, sé que el hecho de que se vaya sumando gente que ni siquiera es del Partido Verde, por supuesto, del que yo milito de mi partido, la suma de gente externa, ciudadanos, de otros partidos políticos que se suman un esfuerzo, pues eso es reflejo de un trabajo bueno de campaña, pero también de un historial, este, Adrián, porque el hecho de que Sonia Mendoza en 30 años que tiene política nunca ha sido señalada de corrupta, nunca le he robado un peso a nadie, entonces también se habla de una historia de vida, de quién quiere encabezar un proyecto tan importante en la alcaldía como el ser presidenta municipal, entonces creo que es el conjunto de cosas que se van sumando, las veo muy buenas, yo no tengo certeza que si es por la encuesta, yo tendría que ser la ganadora. Una cosa es este proceso interno que quizás te vaya muy bien en la encuesta y seas en algún momento la candidata. Tú ya viviste una candidatura en la cual pues fuiste señalada por muchas cosas y una de las cuestiones era que eras mujer y en esos momentos el panorama se ve distinto porque al menos las dos principales que tienen más mayor posibilidades de llegar a la presencia de la república son mujeres ambas. ¿Ves distinto aquel momento, aquel 2015 a este 2024? Mira, yo creo que problemas para que las mujeres llegamos a espacios tan importantes de poder siempre va a haber, pero sí creo que obviamente la sonia del 2015 a la sonia del 2024 pues ha aprendido mucho más, ha madurado, me he seguido preparando, pero sí creo, Adrián, que el 2024 es el año de las mujeres, por primera vez en la historia tenemos una presidenta de la república, una mujer preparada que yo espero sea quien está en la coalición que yo milito, pero también creo que en San Luis Potosí es obvio que estamos preparados, yo tuve una votación muy buena en el 2015, yo sigo insistiendo que esa gubernatura yo la gané, pero también es otro tema, yo creo que estoy muy fortalecida y creo que las personas, las potosinas y los potosinos, sí confían en que una mujer llegue al gobierno y sí confío que tienen la certeza de que lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucha, todavía está sufriendo violencia política porque lo seguimos viviendo, pero bueno, mira, también decirles que a mí eso no me debilita, me fortalece, yo soy una mujer que ya las críticas, la verdad, les tomo lo positivo y desecho lo negativo, a mí no me provoca que me falten al respeto por un espectacular, yo creo que para mí eso es lo menos importante, lo importante es lo que quieres hacer por el bien para San Luis Potosí y creo que es lo que debe de visualizar la ciudadanía, qué quieren y a quién quieren ahí, quién ha cumplido, quién no ha cumplido con el encargo que se ha tenido, por eso yo les he dicho a los ciudadanos que como legisladores aprobamos la reelección y uno de los objetivos es empoderar al ciudadano para que ellos decidan quién sí debe estar y quién no debe estar, creo que es un tema importante. Que ha sido muy difícil ese transitar aquí en San Luis Potosí, al menos las últimas tres elecciones no se ha podido. Sí, definitivamente es complicado porque creo que quien llega a ese espacio tan importante no quiere gobernar, no llega a gobernar, llega ya a empezar una pre-campaña para otro cargo público y creo que se le olvida que el objetivo al que para que fue pedir el voto fue para gobernar la capital y ser presidente municipal. hemos visto transitar varios gobiernos, yo podría decir que al menos el de el gobierno de Nava ordenó un poco las cosas al interior, sin embargo no sé que también sigan ahora en este trienio que estamos viviendo, pero tú cómo ves el gobierno municipal en sí, digamos que a final de cuentas lo que haces adentro a veces se debe de notar afuera que no fue así en los gobiernos que hemos vivido. Vemos las problemáticas y me mencionaste muchas que hay afuera, al interior del gobierno municipal, ¿también ves cuestiones que deban cambiar? Sí, mira, definitivamente yo creo que las deficiencias de los gobiernos es el equipo del que se rodea el presidente municipal, yo creo que ahí lo que se tiene que hacer es primero pues alcanzar y que haya que haya cabeza, que haya dirección y que haya rumbo, esa es de entrada, y la segunda es que el equipo de colaboradores sea profesional, es gente que conozca la problemática y también local, Adrián, porque nadie quiere lo que no conoce. Y aquí en San Luis Potosí tenemos la gente preparada, capacitada para enfrentar estos problemas que tenemos y poder entregar también una buena respuesta a la ciudadanía, es decir, cómo vamos a resolver los problemas, pero desde gente experta que conoce el problema de aquí en San Luis Potosí. El problema de la actual administración es ese, se trajeron a todos los cargos más importantes a gente de la Ciudad de México, de otros lugares, vimos en Interapas que se trajeron gente de Monterrey y ahí están los resultados, ¿no? Entonces creo que la planeación se tiene que hacer con gente de San Luis Potosí que quiera a su ciudad, porque aquí vivimos, porque aquí vamos a seguir viviendo, pero también creo que quien dé resultado bien y si no adelante o fuera, porque creo que lo importante es que se cumpla con la expectativa que tiene el ciudadano, pero sí con un equipo profesional que sea potosino y que quiera a su ciudad. Claro, y por último, que ya en pocos días ya de esta pre-campaña, ¿vas a confiar en los resultados que sean? Pues mira, yo creo que lo que yo veo en el aire, lo que veo en tierra, lo que se ve, es que definitivamente yo tengo la gran posibilidad de poder ser la candidata del Verde, ahora sí que estamos a la espera de la decisión, el partido estará haciendo lo necesario para que el día 29 se entregue una constancia a quien habrá de encabezar el proyecto del Partido Verde y la coalición y pues yo estoy haciendo lo que me toca, nos restan prácticamente seis días de pre-campaña, yo ya tengo la agenda completita para terminar fuerte, muy convencida de que se hizo una excelente pre-campaña, sobre todo de propuesta, de altura, de contacto diario con los militantes y pues yo estoy muy satisfecha Adrián, como lo he hecho siempre en todas mis pre-campañas, en todas las campañas, ha sido siempre de respeto absoluto a mis adversarios, pero sí, no, eso no obstá para que no te diga que sí me han estado atacando y no, no, no de frente, pero bueno, aquí estamos firmes. En algún momento yo recuerdo que te atacaron mucho por los espectaculares, ahora escucho otras cosas también. Sí, sí, claro. ¿Por qué no les gustan tus espectaculares? Mira, pues es que la verdad no es el tema, mira. Que no es una campaña, pero bueno. Te lo voy a decir, claro, o sea, la verdad, mis espectaculares no tienen Photoshop, aunque lo digan, ya ahí están, o sea, lo que sí veo es que nada más nos atacan a las mujeres, hay otros espectaculares con mucho más Photoshop y nadie dice nada, o sea, ¿por qué? Porque son hombres, porque ellos no los, no nos exigen más como les exigen a las mujeres, o sea, la verdad, tú ve los espectaculares y dices, pues por favor, o sea, no es quien aspira, si tú ves a las personas en físico, yo prefiero que me digan, oye, Sonia, te ves mejor en persona que en tus espectaculares, la verdad, y pues no prefiero que cuando tenga un espectacular, que cuando te ven, dice, ay no, parece Superman, pero no es Superman, o la mujer maravilla y no es la mujer maravilla, ¿sí? Entonces, yo creo que es un tipo de violencia, este, de género, política de género, porque además el aspecto físico, ¿a quién le importa? El tema de la, de política no tiene nada que ver con género, tiene que ver con la capacidad, con la preparación, con los resultados dados, o sea, eso es lo que, lo que creo yo que debería ser, pero también se lo digo a quien hace ese tipo de política sucia, la verdad, a mí si quieren que me disminuyen, al contrario, o sea, a mí me divierte que sea el aspecto físico el que les preocupe y no la capacidad y la trayectoria y el trabajo que se está haciendo en pre-campaña. Por último, hay varios lastimados ya del otro, del otro lado, ¿has hablado con alguno de ellos para invitarlos a que se sumen? Claro que sí, mira, de hecho, cuando yo me registré, ya platiqué con Leonel, me hizo favor de invitarnos, tomamos un cafecito, hemos platicado, obviamente que lo hablamos, dijimos, a ver si tú eres, por supuesto, y así lo digo, tendrías totalmente mi apoyo, porque además somos amigos, y escuché lo mismo, o sea, no tengo problema contigo, Sonia, y lo ha hecho, y Leonel lo ha dicho públicamente, verdad, entonces yo no tengo problema con nadie de los que de alguna manera tendríamos que estar en este momento contendiendo, creo que ahorita ya la pelea es entre Gilberto y tu servidora, porque somos finalmente los que militamos en el Partido Verde, yo lo respeto absolutamente mucho, no he hecho campaña sucia, no ha sido así, de allá para acá, pero no, no, pues no me afecta, yo pienso que siempre le van tirando a quien va ganando, ¿no? Claro, aparte, bueno, lo aluden también a la cercanía con el gobernador, y bueno, la ciudadanía es la que decida a final de cuentas, ¿no? Totalmente, yo de eso estoy convencida, y creo que pues, lo que tenemos que hacer es no dejar, no perder el objetivo y trabajar hasta llegar a él. Y la parte de Rubén Guajardo y del PAN, que también, el Caco, también que ha buscado. No, bueno, mira, te voy a decir una cosa, que la coalición que tienen ellos, en la que ellos forman parte de verdad, como termine, ya está desquebrajada, está desquebrajada, porque para empezar, no sé si sea Galindo el que vaya a encabezar, pero si fuera él, pues el PAN no lo va a apoyar, porque ya la gente de tierra está conmigo. Si los liderazgos que se sienten agraviados, porque el señor dijo, a mí ya me impusieron, porque las dirigencias ya decidieron que yo encabezé esta coalición, pues qué pena, porque la dirigencia nacional no va a venir a votar acá. Entonces, como termine, ya está desquebrajada, porque al PRI se los impusieron también, o sea, porque no hay democracia, porque ahí sí está totalmente una imposición y reconocida por el mismo aspirante. Entonces, creo que como termine, él ya agravió a la militancia, a los partidos que lo postulan, pero también a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, finalmente, es el empoderamiento ciudadano el que va a dar el resultado. Sonia, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, espero poder platicar, ya nos tocará el tiempo de hablar de propuestas, precisamente cuando llegue la campaña electoral, y esperemos que te vaya de lo mejor. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Por lo pronto, usted quédese en nuestras redes sociales, no olvide consultarle en el periódico impreso, nos vemos y escuchamos a la próxima. ¡Gracias!